¿Cuánto debe comer un perro chihuahua? La cantidad recomendada de nutrientes en las croquetas de un chihuahua debe ser por lo menos del 30% de proteínas, al menos 4% de fibra y 20% de grasa. Un chihuahua de 6 meses a 1 año de edad se le debe de proporcionar de 2 a 3 comidas al día. Síganos para más información.